¡Fuego! ¡Fuego! Si te alejas en la penumbria ¡Fuego! ¡Bajo tus dedos! ¡Fuego! Y me faltas entre las sábanas ¡Fuego! El pecado de la locuría ¡Fuego! Cuando me mires intentando ¡Fuego! Fuego si te pierdo Fuego si no te tengo Fuego en el infierno para ver más claro el cielo ¡Fuego! si te pierdo Fuego si no te tengo Fuego en el infierno Para ver más claro en el cielo hay fuego Para ver más claro en el cielo hay fuego Cuando sueñas junto a la luna Fuego, cuando te acuerdas en mi dentro Fuego, cuando me salvas de la rutina Fuego, fuego